Luego del éxito de Moisés y los 10 mandamientos, llega el relato bíblico jamás contado. Lázaro, levántate y garpa. La inspiradora historia de un testaferro bendecido por los dioses. Lázaro, tú eres el elegido. Un personaje oscuro, iluminado por la gracia del Señor. Lázaro, no me falles. Una producción multimillonaria. Abogados, contadores, pilotos y valigeros en un reparto interminable. Lázaro, levántate y garpa. Un hombre común, una caja gigantesca, una fortuna imposible de contar. De los creadores de un país con buena gente. Y vamos por todo. Llega una obra pública cumbre. Lázaro, levántate y garpa. Impactante estreno. Atlas Comodoro Pi y en las mejores salas del país. ¡Gracios! Lázaro, levántate y garpa.